Un minuto. Espera. Bien, lo tengo. Objetivo caído. Bien, lo tengo. Terminé, salgamos. ¡Rápido! ¡Que acaba el tiempo! Un rezagado menos de que preocuparnos. Te tengo. Gracias. Un rezagado. ¡Atención! ¡Un rezagado! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador por allí! ¡Albelumo! Aniquilamos esos cazadores, pero vendrán más. ¡A ver si! ¡Atención! ¡El rezagado! ¡Atención! Terminé, afuera Bien, lo tengo 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 Bien, lo tengo